Abre tus ojos ¿Cómo te llamas? Laura ¿Qué pasó con la bola que tenías? ¿Quién lo hizo? Laura, Laura, Laura Cuando te eché agua y sentiste algo Sentiste fuego ¿La bola desde cuando tú la tenías? Ocho años Oiga y con una brisita de agua así Se desapareció ¿No? ¿Cuál es el Ez Angle? ¿Cuál es el Ez Angle? ¿Cuál es el Ez Angle?